Hola, soy nuevamente yo, TF Coyote F1, y este es mi opinión en vídeo sobre la apertura del campeonato 2013 de Fórmula 1 que empezó el pasado 17 de marzo en Australia. Bueno, aquí por ejemplo pueden ver la foto, la foto oficial del Gran Premio. O sea, no, la foto oficial de la temporada, que pueden ver aquí los pilotos de Ferrari, los pilotos de Lotus, de Red Bull, de McLaren, de Mercedes, de Sauber, de Force India, también de Williams, de Marusia, de Caterham y de Toro Rosso. Bueno, en mi opinión la carrera de Fórmula 1, la primera de este año, estuvo increíble, muy reñida, súper emocionante, súper buena. Tuvo 7 punteros, como por ejemplo Fernando Alonso, Felipe Massa, Adrián Sutil, Sebastián Fettel, Luis Hamilton, Nico Rosberg y también Sebastián Fettel. Muy, muy buena la carrera, me encantó demasiado. Ferrari comenzó, mi escudería favorita, Ferrari comenzó súper bien el campeonato. De hecho, Fernando Alonso salió en segundo lugar, detrás del ganador que fue Kimi Raikkonen. Hasta incluso, Sebastián Fettel salió en el tercer lugar, salió en el tercer lugar de la parrilla de la carrera. Aunque, 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 él largó desde la primera posición. Y además, bueno, Kimi Raikkonen, como les decía, fue el ganador de la carrera. Y hasta incluso, los tres primeros del podio fueron entrevistados por el, por el ex corredor británico, Martin Brandl. Él fue el entrevistador del podio de la Fórmula 1, o sea, así de la, de este campeonato, de la primera, o sea, de la primera carrera del campeonato. Y además, decirles que fue una buena carrera. Nunca había visto, bueno, hacía mucho tiempo que no veía una carrera que tuvo muchos líderes envueltas. Y además, esta fue, por ejemplo, la primera carrera para el holandés Jerov van der Garsch. También para Esteban Gutiérrez, Falter y Botas. También para... También para... Jules Fianchi. También para Max Charlton. Y todos ellos. También fue la primera carrera de Lewis Hamilton con Mercedes. La primera de Sergio Pérez con McLaren. También la primera de... De Charles Pérez con Caterham. Y de Nico Huykenberg con Sauber. Y bueno, esta temporada... Yo creo que va a estar súper emocionante. Igual que la temporada anterior. Y bueno, con esto yo me despido. Ya no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1. Espero que hagan clic en me gusta y comenten este video. Chao, que estén todos bien.